El sol brilla cada día Cuando llega el amanecer Nos dibuja un mar de plata Y se queda verme crecer En la escuela mis maestros Nos contagian con su saber De nobleza y esperanza Nos enseñan nuestro deber Cuanto estudio, cuanto fuego Hoy resuelto en libertad A que entiendo de la vida La importancia de la cristal El sabio de nuestra escuela San Jiménez es nuestro patrón Donde acudo cada día Donde aprendo yo a ser mayor Cuando muestre en el colegio Yo llevaré en mi corazón Los recuerdos de mi ansia Lo aprendido en cada lección Cuando estudio, cuanto fuego Voy creciendo en libertad Aprendiendo de la vida La importancia de la cristal La importancia de la cristal Y se queda verme creciendo en libertad 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 ¡Gracias!